Historia de los medios de comunicación de Ocaña fue el documental presentado por la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña en el Auditorio Central de la Escuela de Artes, luego de dos años de investigación por parte de estudiantes de comunicación social que hacen parte del Grupo de Investigación Comunis bajo la dirección de varios docentes. El Grupo de Investigación Comunis realizó con los investigadores Evera Augusto Paz Quintana, Ana Paula Balmacea Mora y quien les habla, Elvi Ríos. Este documental lo que busca es recopilar la memoria histórica de los medios de comunicación como radio, prensa, televisión y cuál ha sido su importancia y su influencia en el desarrollo social, económico, cultural, político de Ocaña y en el cambio sociocultural que ha tenido nuestro municipio. El canal comunitario TV San Jorge fue uno de los escogidos para que su equipo periodístico, en el caso de Giovanni Alfonso Torres y Daniel Navarro, aportarán desde su conocimiento y experiencia a la construcción de esta gran producción. Asimismo, un gran número de periodistas de diferentes medios de comunicación de Ocaña participaron en la investigación. Por supuesto que San Jorge como canal comunitario también hace parte de la rica historia de los medios de comunicación en Ocaña. Así que, felicitaciones al profesor Ever Paz, a la universidad y a este documento muy interesante que recogen testimonios que han expresado la realidad de nuestros medios. Es un gran esfuerzo que hizo la universidad para tratar de resumir en 30 minutos toda la historia de la radio, de la televisión y la prensa de Ocaña que ha sido bastante prolífica en tantos años, desde el siglo XIX hasta ahora el siglo XXI. Se hizo un resumen muy sucinto de todo. El evento culminó con el homenaje a la labor periodística que realizan diariamente hombres y mujeres en Ocaña.